hacía tiempo que nos traía una recomendación cinematográfica por aquí así que como el otro día compré esta película y la vi con auténtica delectación me dije caray esto lo tienen que saber los patronos de la contra la película se titula como podéis ver a dastra y es una película muy reciente se estrenó hace sólo unos meses a finales del año 2019 es decir el año pasado se estrenó creo que fue en septiembre octubre una cosa así y la verdad es que no funcionó muy bien en taquilla desconozco la razón porque la película es muy buena y no será por reparto en la cabeza a brad pitt que te llena toda la pantalla y toda la película de principio a fin y luego tiene algún que otro secundario de cierto porte como donald sutherland que tiene ya 85 años pero que conserva el magnetismo de cuando tenía 40 también está tommy jones pero vamos son secundarios muy secundarios la película está centrada en el personaje de brad pitt un tipo llamado roy mcbride en la película de profesión astronauta tipo introvertido e impasible os preguntaréis si se trata de una película de astronautas tipo no sé en gravity por ejemplo the first man que son dos películas de astronautas muy recientes no no lo es el director que es james gray podría haber contado exactamente la misma historia ambientando la en cualquier otra época no sé por ejemplo en la época de los descubrimientos roy mcbride podría haber sido un marino de esos que exploraban los océanos hace 400 o 500 años buscándose a ellos mismos muchas veces el problema de una historia como ésta si te la quieres traer más o menos al presente es que necesitas ambientarla en el espacio que es la última frontera la tierra ya está todo explorado es una frontera además en la que uno puede llegar a estar realmente solo a poco que posee por ejemplo que viaje a la luna y observe con sus propios ojos la inmensa desolación que le rodea eso es lo que le pareció lo de la inmensa desolación le pareció a los astronautas del apolo 11 allá por el año 1969 pero claro la luna está relativamente cerca digo relativamente no es que podamos llegar así fácilmente pero está relativamente cerca para algo como adastra había que llevar la historia algo más lejos pero aquí hay otro problema los seres humanos no hemos llegado más lejos de la luna ojo y hace 50 años que lo regresamos por allí así que gray ha colocado la acción en un futuro cercano es decir dentro de unos pocos años no sé 15 20 30 quizá en un mundo muy similar al actual pero en el que los viajes espaciales al menos las cercanías es decir hasta la luna y marte sean algo más o menos normal pero ese es el decorado es decir lo de marte la luna el espacio etcétera es el simple decorado para esta película la película no va del espacio adastra no va del espacio aunque lo lleve incluso en el título adastra significa a las estrellas o hacia las estrellas el espacio lógicamente importan importa mucho de hecho sin espacio no tendríamos esta película porque sirve de envoltorio al drama pero el objetivo de gray es retratar la soledad y lo dependientes que somos de las relaciones con los demás podríamos pensar entonces que es algo parecido a interés telar esa joya de hace ya seis años dirigida por christopher nolan pero tampoco no es un interés telar más cerca de la tierra en algunos puntos coincide eso es cierto pero el desafío es mucho menor la tierra en adastra naturalmente está en riesgo por supuesto y eso es lo que pone en marcha la acción necesitas un macguffin que te ponga en marcha la acción esperamos pronto olvidas el peligro que se cierne sobre nuestro planeta para sumergirte en el drama interno del protagonista un tipo a quien su padre abandonó para explorar el espacio y descubrir vida inteligente más allá de las estrellas lógicamente de ahí el título y le abandonó cuando era un simple adolescente en la pesar de todo cuando se hizo mayor se hizo astronauta fin que no aprendió mucho bien no os adelanto nada importante si os digo que el padre es tommy jones digo que no se adelantó nada porque aparece en el tráiler y el amigo del padre es donald sutherland la cuestión es que el padre clifford mcbride en la película no regresó nunca de ese viaje y por una cuestión que no os descubriré el hijo tiene que ponerse en contacto con él por si sigue vivo en la otra punta del sistema solar al mando de la nave con la que abandonó la tierra bien hasta aquí puedo contar sin adelantaros nada importante el resto más que un viaje espacial es un viaje al interior de uno mismo al interior del protagonista que ejerce además de narrador de la historia de hecho si no fuese por la narración de roy mcbride apenas sabríamos nada de él porque no interactúa mucho con el resto de personajes ni con los masculinos ni con los femeninos no os voy a contar nada más pero bueno simplemente para advertiros al astra nos pinta un futuro tecnológico futuro espacial también pero frío algo inhumano y si bien no es distópico porque no es una distopía ni pretende serlo no parece la sociedad en la que a uno le gustaría vivir desde luego a mí no me gustaría nada vemos que si algún día colonizamos el espacio y los planetas vecinos espero que no presenten el aspecto de marte o de la luna en esta película cuyos asentamientos humanos más parecen una base militar soviética en el polo norte que una colonización propiamente dicha pero bueno que marte o la luna se vean así de tristes dejémoslo ahí forma parte de la historia en la luna por cierto hay una persecución a bordo de rovers lunares muy parecidos a los que se llevaron los astronautas de las misiones apolo que es absolutamente antológica es lo que la productora empleó para el avance de la película verano pasado yo la vi la verdad es que me entusiasmó sólo esa escena y claro muchos cuando vieron la película película entera cuando bajaron la entrada y entraron en el cine y se sentaron a verla pues entiendo que muchos se decepcionasen pensando que les habían engañado que se trataba de una película de acción es lo que ellos habían pensado y no se encontraron una película de acción a dastra no es una película de acción repito no lo es a dastra tiene tres secuencias de acción razonablemente buenas una es esta de la luna de la que se ha hablado otra más a bordo de una nave y la tercera junto al planeta neptuno el resto y ojo son dos horas de película es un viaje intimista al interior de roy mcbride y sus problemas consigo mismo y con la vida no es propiamente una película psicológica ni lo pretenden y en absoluto es una película angustiosa para nada pero pone sobre la mesa algunas cuestiones importantes importantes en la vida del protagonista y de todos nosotros como por ejemplo los límites del autocontrol o las relaciones humanas asuntos que como veis son universales de cualquier tiempo y lugar y eminentemente humanos por eso os decía antes que esta historia podría haberse ambientado en otra época que hayan elegido el espacio la verdad no me parece mal el espacio tiene una majestuosidad especial y además es muy fotogénico a mí por ejemplo que soy aficionado a la fotografía sólo me interesaría subir al espacio para hacer fotos y aún así me lo pensaría dos veces en o cuatro o cinco o diez teniendo en cuenta las servidumbres del viaje en cohete los espacios cerrados bueno y que hay arriba comen aún peor de lo que comemos rufino y yo aquí abajo que ya es como normal en bien os recomiendo al astra aquí la tenéis acaba de salir en blu-ray en dvd por si queréis comprarla es lo que yo hice el otro día y la verdad es que no me arrepiento porque es lo suficientemente buena como para formar parte de mi colección no me arrepiento no me arrepiento no me arrepiento